Hoy vamos a hablar de tratamiento de las ojeras. La zona del contorno de ojos es una de las zonas más castigadas de nuestra cara, porque pensar que esta zona de la piel es cinco veces más fina que el resto de la piel y sin embargo está sometida a los mismos factores que nos envejecen. En este caso la exposición al sol depende mucho también de nuestra alimentación, del alcohol, de la falta de sueño, de que no nos protejamos bien, no nos hidratemos. También intervienen aquí alteraciones hormonales, los cambios de la menopausia, los cambios en la regla, la retención de los líquidos, el estrés ya lo he dicho. Todo esto va a hacer que se nos vaya pigmentando. Aparecen estas pigmentaciones que pueden ser de tipo marrón o hay gente que lo tiene de color violáceo y nos puede aparecer tanto abajo, debajo del ojo, como en la zona del párpado, que mucha gente nos presenta esto también oscurecido. ¿Cómo las vamos a tratar? Y también vamos a hablar siempre de cómo prevenirla. ¿Cómo vamos a tratarlas? Primero hay que quitar esta pigmentación. Y lo vamos a hacer como siempre, con nuestros peelings. Sabéis que hay una batería de peelings al servicio en la medicina estética para todo. Aquí es una zona que tampoco va a ver pelado. Lo que vamos a hacer es un aclaramiento. Usamos ácido salicílico con arginina. Peelings no irritantes, porque esta zona es súper sensible. ¿Veis cómo vamos poniendo? Así lo veis bien. Vamos aplicando justo aquí debajo de la zona. No pica, no molesta. Y se va haciendo... ¿Veis? Vamos a ver, para que lo veáis así. Vamos aclarando aquí. Se deja como cinco minutitos. Esto va a producir, pica un poquito y lo que va a producir es un aclaramiento. Hay que hacer varias sesiones. Os digo como siempre, depende de la persona. Hay gente que enseguida se nota que este color, que ya tiene cuidado, no son muy profundas, pero que tiene un poco tostado, se va poniendo rosita y luego lo que se hace es poner ya blanco. Lo retiro con una gasita con agua termal y pasamos a otra segunda parte del tratamiento, que va a ser mejorar esta calidad de piel. ¿Cómo la mejoramos? Con la mesoterapia, infiltraciones de vitaminas, en este caso vitamina C, de silicio y de ácido hialurónico no reticulado. Estamos hablando de nutrir esta piel, de devolverle un poco la luz. Vamos a entonces, aquí tengo una mezcla. Esta zona es muy delicada, entonces vamos a ir con mucho cuidado para no producir hematomas. Entonces vamos poniendo ahí gotitas, con mucho cuidado, no duele, es una aguja muy fina. Y vamos introduciendo aquí la vitamina C, silicio y ácido hialurónico no reticulado, no es igual que el de relleno, porque aquí lo que queremos es nutrir. Tenemos un poquito, veis que ella aguanta perfectamente. Así. Vamos aquí, veis, se ven las venitas debajo que no tocamos, porque es unas infiltraciones muy, muy subcutáneas. Metemos solamente la puntita de la aguja y vamos produciendo un aclaramiento. Así hemos conseguido despigmentar, que es lo más feo, cuando vemos ese ojo como cansado de no dormir, de mal aspecto. Pero hay otro punto en el tratamiento, otra parte, que es el relleno de la ojera, que lo hacemos mucho. ¿Cómo rellenamos esta parte para que no quede tan hundida y quede mucho más extendida? Utilizamos dos productos, el ácido hialurónico que ya conocéis, pero un ácido hialurónico reticulado, diferente al que usamos antes, que es para rellenar, y la hidroxia patita cálcica, se está utilizando mucho. En dos o tres sesiones, fijaros que es súper sencillo, vamos poniendo con mucho cuidado por aquí, y vamos levantando esta zona que está tan hundida para devolverle a la ojera el contorno que tenía. Y cómo mantenemos estos tratamientos, nosotros en casa, con una fotoprotección, sabéis siempre del 50, y con unas cremas que se utilizan por la noche específicas para que no se nos oscurezca la piel, que son cremas con vitamina K, que hay en farmacia, y con árnica. Hidratándonos bien por la mañana nuestra fotoprotección y por la noche nuestros tratamientos de contorno de ojos con una crema con vitamina K o árnica, estamos consiguiendo mantener el efecto aclarante de las ojeras. Y el ácido hialurónico, la hidroxia patita cálcica, nos va a durar como un año, que se nos va a permitir que este contorno de los ojos se mantenga joven y dé un aspecto de piel nutrida y cuidada. ¡Gracias!